Todavía no dan crédito a lo que ven sus ojos, porque cada vez eran menos los que apostaban por ver estas zonas rebosantes de agua. Ramón, unas imágenes realmente alucinantes lo que estamos viendo. Pues la verdad es que sí, porque esto en noviembre, o sea, a primeros de noviembre era impensable, luego ya empezaron las lluvias a últimos de noviembre y la verdad que desde entonces, pues esto ya es la tercera vez que salta el agua, porque no cabe por el canal del cauce del río Azúez, viene a buscar su cauce antiguo, que era por donde otra vez se descubría, a desembocar algo a Diana, y fíjate dónde estamos ahora mismo, viendo cómo el agua, unos 500 o 600 metros, va aguas atrás, hacia arriba, en dirección al molino de Estubacorta. ¿Hace cuántos años que no se veía así el río Azúez? Bueno, pues la verdad es que así me atrevo a decir que estaría unos 30 años aproximadamente, porque salirse aquí hace 13 el río Azúez corrió, pero aquí no llegó a saltar en las parcelas. Eso para el campo imagino que serán solamente beneficios. Pues hombre, para el campo y para todo, porque claro, a lo mejor te pierdes unas hectáreas de cebada, pero lo que está claro es que el acuífero, que tantas faltas le hace o tantas le hacía, porque desde hace 13 años íbamos bajando, nos íbamos manteniendo con los 13-14 metros que el acuífero había subido, ya estábamos otra vez, pues de los 30 metros para abajo, en lo que es el pozo de captación, que hay en los ojos de Guadiana, que es donde se sirve el pueblo. Y si ahora mismo le metemos una indición de esta gesto, yo digo que es una lotería, entre comillas. Y aunque la mayoría empiezan a desear que cesen las lluvias, como ven, aún hay muchos que esperan con alegría que continúen. Yo espero que todavía esto no sea el final, eso contando que deje de llover, y parece ser que no va a dejar, así es que yo creo que tenemos agua para rato. Antes todo el mundo decía que esto iba a ser un desierto, ya resulta que se ha equivocado todo el mundo, incluso los que estamos hablando y decimos, va a ser un año muy bueno, va a ser un año de lluvia, va a ser un año húmedo y estupendo, así es que esperemos que salga así todo. Y es que ya se habla del Guadiana del siglo XXI, gracias a la unión de las aguas aportadas por el río Cigüela y el Azuer. ¿Dónde estamos ahora? Ahora mismo nos encontramos casi al pie del Molino de Griñón, donde se llegaron a juntar las aguas que volvían río arriba de Molemocho, del rebosadero de lo que iba subiendo, las tablas por vía natural, de la que le entraba del Cigüela y la que vino de la tubería de la lluvia manchega, y aquí se juntó, justo en este punto, estamos enfrente de la finca La Venuela, donde se juntó las aguas que bajaban río abajo, de las que vienen del Azuer ya por el cauce del río Guadiana. Me estás contando, estas imágenes también son rarísimas de ver, porque ¿cuánto tiempo lleva seco? Bueno, pues esto yo te digo una cosa, la otra vez llegó a correr, pero llegó a correr una pequeña cantidad, hace 13 años, llegó justo al Molino, pero comparado con lo de este año podríamos decir que en aquella ocasión fue una lágrima. Una lágrima tras otra, que cayeron en esta tierra, dejando al menos para un par de años mucha tranquilidad.